¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fickeando con Headmas, esta noche vamos a jugar, bueno, no noche, jejeje, todavía esta tarde, esta tarde vamos a jugar Surgeon Simulator 2013, o, Simulator de Simulator 2013, eh, espero les agradezco. Pues bien, Surgeon Simulator, weee, ahora, como se juega, ok, con este muevo la mano, Team Fortress 2, ok, puedo bajar la mano, ok, estos son mis dedos, ah, no, 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 estáis aquí. No, así no, contesta Mi reloj Bueno ¿Qué es esto? Ah, ok ¿Qué es esto? Ah, W, R, espacio Ok Vamos a dejarlo ¿Para qué es esto? Ah Ahora vamos a pegar ¡Transplante del corazón! Ok, vamos a pegar a Pumbo Ah, con este Sí Ah, no, 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 no Agarra bien el martillo Ahí estás No, agárralo Ahí estás Toma, toma 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 Muñequeo No, no, no la timé Ah, ah, la estoy matando Ah, ándale, ándale, ándale ¿Cómo le hago? No Ah Levante el martillo Ahora sí Ah, creo que le di el pulmón Ahí está Ahí estás Ok, vamos a quitar todo esto El pulmón ¡Jajaja! ¡Se va a salir el reloj! ¡Adiós polmón! ¡Órale! ¡Esto es el hígado! ¡Ay, se me cayó! ¡Ja! ¡Ay! No, no agarré nada. Ok, vamos a agarrar este polmón. Vamos a ponerlo aquí tantito. Ok, el otro polmón. ¡Ah, no! Agarré un hueso. ¡Órale, hueso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no estoy agarrando nada! ¡Ah, sí! ¡De ladito! ¡De ladito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, vamos a cortar eso. ¿Dónde está el escalpelo? Aquí otro. ¡Ah! ¡Agárralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agárralo! ¡Este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corta eso! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Vamos a quitar eso del camino. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, estás bien, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a salvar. Vamos a ver, ahora, este, está vivo. Y ahora hay que, ah, me faltó la tripa. ¿Cómo quito esa tripa? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya, 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 ya no está ahora. Mmm, este. ¡Mientras! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí está. Ahí va, ¿no? ¿Por qué no acaba? ¡Ya acabé! ¡Ah! Sí, se va a morir, si no lo acomodo bien antes. ¿Por qué no está haciendo nada? Se supone que es un trasplante del corazón. ¡Ya le puse el corazón! ¡No! ¡No la timo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Es que no la timo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡No se vale! ¡Ya lo había logrado! ¡Ya está ahí el corazón! ¿Por qué no sube? ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Catinar! ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, bueno! ¡Sería el vago! ¡Transporte de reñones! Bueno, bueno, ya es suficiente. Luego le sigo intentando al otro. ¡Bye! Pues bien, ese fue el trasplante de corazón de Sosno Simulator. El próximo video va a ser el trasplante de reñones. Y luego voy a intentar hacer el otro que sigue. Y no sé por eso. Espero les haya gustado. Y pues ahí estamos. ¡Hasta luego, frikis! ¡Suscríbete! 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 Gracias.